Hola, hoy te traigo mi top 5 fragancias que siempre tendría y volvería a comprar edición diseñador. Número 5, no puede hacer falta, Dolce & Gabbana K.L. de Perfuma. Para mí es uno de los perfumes estupendos que formalizan lo verde con lo esencial de los toques amaderados junto con leves toques cítricos. Es un perfume que realza muchísimo lo que es la juventud, te hace sentir bien, te hace sentir jovial y a la misma vez que lo podemos utilizar en muchas ocasiones. Siento que tiene cierto grado de formalidad sin llegar a ese grado tan intenso. Considero que es un perfumazo ideal para jóvenes como para personas adultas, pero también muy versátil que podemos utilizar tanto de noche como de día. Y cuando digo noche, estoy hablando que sean pues una noche templadita, no tanto de frío porque no va a rendir muy bien, pero sí templada. Y días calurosos, incluso para usarla todos los días, también va a ir estupendo. Es uno de los perfumes que a mí me encantan y creo que esta pues supera al original por mucho. Es solo mi opinión. Vale la pena, rinde unas 6-7 horas en la piel con una estela moderada. Dolce & Gabbana K.L. de Perfuma. Siete fragancia, Mont Blanc Legend. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Me van a regañar. Pero me encanta este perfume. Siento que esas tonalidades afrutadas de piña se mezclan y se intensifican conforme va secando el perfume. Se siente mejor esa piña cuando está bien fermentadita y bien secadita en tu piel. Es un perfumazo que en realidad podemos utilizar tanto casualmente como para ir a trabajar, ir a la universidad, ir al súper, muy versátilmente para cualquier ocasión. Menos eventos formales o climas de noche donde el frío sea muy potente. Es mejor en climas de verano, climas templados o incluso todos los días. Es un perfumazo de A a la Z que a mí me gusta, se siente bien. Me recuerda siempre cuando uno entra a las tiendas de ropa nuevas donde uno entra y se siente un aroma muy agradable. Así huele este perfume. Honestamente es lo que yo percibo y lo que yo siento de la fragancia. Me dura en la piel a mí particularmente 6-7-8 horas en promedio con una estela moderada. Y la utilizo muy consecutivamente. Ya vale la pena y lo considero muy buen perfume, tanto para jóvenes como para personas adultas. Chulada de fragancia. Bon Blanc Legit. Siguiente fragancia tenemos el Mani Code Absolute. Esta es una belleza de fragancia. Te da cáteras, se siente cálida, se siente madura, se sienten tonalidades cremosas y a la misma vez unas tonalidades de madera de fondo que la realzan y la hacen sentir muy madura. Pero a la misma vez tiende esa sensación a que un joven que viste bien, que viste con un papolo, que viste con una t-shirt, que se viste bien con sus zapatos limpios, con un jeans bien marcado, incluso con un blazer, va a ir estupendo. El perfil de este perfume es elegancia en su máxima expresión, pero contemporáneo. Es una de las fragancias que está muy bien posicionada a nivel global por muchas personas que coleccionan perfumes y, ojo con este perfume, si la encuentran en buen precio, cómprenla, no se van a arrepentir. Si poco a poco sentís de que la fragancia como que no te está gustando desde que la compraste, dale más tiempo, dale más tiempo, probala, usala, poco a poco te vas a parar enamorando. Longevidad, nada mal, 7 horas en promedio con una estela moderada. Desde 18 años en adelante pueden utilizar esta joyita. Vale cada, pero cada centavo. Mejor, ambientes templados o ambientes de frío. Esto sí, vale la pena. Armani Coat, absoluto. Siguiente fragancia tenemos de Givenchy, Gentleman, The Perfumer. No puedo dejar este perfume por un lado. Esta es una de las fragancias que sí o sí tendría siempre en mi colección. ¿Por qué? Estamos hablando de un perfume de diseñador que te enseña mucho, te aporta mucho. Es una enciclopedia o, bueno, una enciclopedia sería un nicho. Digamos que es un diccionario por ser diseñador. Pero la calidad que tiene es como de enciclopedia. Es como una perfumería nicho. Me encanta porque las tonalidades de incienso, las tonalidades maduras, las maderas que posee, le dan un juego, un teje y maneje a esta fragancia tan opulento, tan maduro, tan fino, que te hace oler bastante bien. Lo pueden utilizar para eventos formales, para utilizarse semiformal o incluso para unas salidas de noche si lo que queremos es marcar presencia. Esta fragancia se maneja muy bien y la evolución que tiene es pero fuerte. A mí me llega a durar 6, 7 horas, 8 horas aproximadamente con una estela moderada. Pero en la noche cuando la utilizo y si tiendo a sudar un poquito, porque siempre se abren los poros por más calorcito que tengamos, esta fragancia emana un aura, una estela estupenda. Te da esa sensación como de un incienso acaramelado dulcecito de fondo. Que a mi punto de vista es muy elegante, recomendado y le tengo que poner edad, 25 años hacia adelante. Muy rico perfume. Y por último tenemos a Dior Savage de Perfum. Este perfume es uno de los mejores en cuanto a marketing. Es una fragancia opulenta, sport, madura, fresca, radiante. Es un perfume que le puede dar muchas características y no terminar. Tiene muchas cosas positivas. Pero hay que nombrar 3 en especial. Y la número 1 es que es un versátil que podemos utilizar para toda la vida. O el único perfume que podemos tener en nuestra colección. Bueno, si tenemos solo una, no tenemos una colección. Pero sería el único perfume que pudiéramos tener para cualquier ocasión. Número 2. El versátil 4x4 por excelencia. Más que Bleu de Chanel. Lo sé. Me van a regañar muchos, me van a escribir. Pero se vende más. Es mucho, mucho, mucho. Esas estadísticas que indican que se vende más que Bleu de Chanel. Cosa que Bleu de Chanel es una belleza de perfume. Hay que darle el mérito. Y número 3. Es de los perfumes que en realidad te marca muchas cosas. Tanto que lo puedes utilizar para una salida romántica. Como para ir a trabajar sin ningún problema. Se adapta muy bien a todo terreno. Prácticamente. Se adapta a lo que sea. Este perfume no tiene excusas, pero de nada. Recomendado. 18 años en adelante. Vale cada centavo. El Leu de Perfum. Por el momento considero que es el que quiero tener siempre. Y fenomenal. Duración. A mí. 8, 9, 10 horas en la piel. Con una estela moderada. Chula de fragancia. Honestamente. Dior Sauvage de Perfum. Amigos, puede consultar estas 5 bellísimas fragancias. Ven a escribir en la sección de comentarios. Y si de gustosamente les responderé. Muchísimas gracias. Y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.